Con el fin de continuar y reforzar la labor filantrópica que realiza en Triners Hospital para Niños en Sinaloa, integrantes de su mesa directiva sostuvieron una gira de trabajo por el Estado. El doctor Juan Guadalupe Torres Navarro, embajador Triners en Sinaloa, detalló que la asociación cuenta con 22 hospitales que ofrecen tratamientos médicos quirúrgicos sin costo en Estados Unidos, Canadá y México. La cirugía, la hospitalización, medicamentos, ortesis, aparatos ortopédicos son completamente gratuitos. Atendemos parálisis cerebral infantil, enfermedades de la médula espinal, enfermedades de la columna como escoliosis o hernias discales, espina bífida. Cuando un niño nace sin alguna extremidad también se le envía y se le colocan las prótesis más modernas que existen en el mercado. En cuestión de quemaduras, enviamos niños que hayan sido quemados y que tengan sus secuelas para que les hagan reconstrucción por medio de un cirujano plástico. Informó que las personas que estén interesadas en ser beneficiadas a través de la fundación pueden acercarse a través del sistema DIF municipal o comunicarse al teléfono 986-6969 de una clínica particular, donde se valorará también de forma gratuita. Durante una conferencia de prensa, se compartieron testimonios como el de Natalí Monteslizárraga, quien fue beneficiada con una cirugía de escoliosis. A los meses recibí la llamada del hospital dándome una cita para valorarme si podía ser beneficiada con la cirugía, porque pues ya era mayor de edad. Ahora en abril fue ya hace un año de la cirugía. Y la verdad, el trato fue muy, muy bien, la verdad. José Alfonso Aguilar Calderón, quien también es embajador de la asociación en Sinaloa, agregó que han apoyado a casi mil niños en lo que va del año, y seguirán gestionando apoyos para enviar a más niños que reciban sus tratamientos y mejoren su calidad de vida. Con imágenes y la edición de Gustavo García, informó para las noticias TVP, Adriana Tirado.